Eso Que bonito, que bonito, que bonito Esa bombita, esa bombita Esa bombita, esa bombita Cuando eras solterita, bonita, te veía Cuando eras solterita, bonita, te veía ¿Cuántas veces rogaba que te casaras conmigo? ¿Cuántas veces rogaba que te casaras conmigo? El tiempo va pasando, tu orgullo más dejado El tiempo va pasando, tu orgullo más dejado Ya ves por el recluso, pero no te quedas Ya ves por el recluso, para los que ya tienes Tu belleza, tu orgullo, no hay nada de ser vida Ahora cambien las horas, en que la gente quiera Y quiere valorar a todos, todos juegan contigo Por si no, 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 solterona quedaste Por orgullosita, solterona te quedaste, ¿no es cierto? Baila, 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 baila Vengan más acá, les invitamos que se acerquen por acá Vengan, vengan mamitas, vengan Acérquense acá, acérquense Vengan mamitas, vengan, vengan, vengan Para acá, para acá, para acá Eso, el caballero más alegre Que se acerque para acá, que se acerque para acá Eso, qué bonito Más acá, más acá, más acá, más acá Eso Así, así, así Eso, caballeros Eso, caballeros Vénganse más acá Vamos a bailar La despedida, la despedida, la despedida Eso La familia Caguana Ese manito es arriba Eso, manito es arriba Eso Así 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 mamitas La vida continuará Tu experiencia es grande Tu experiencia es grande La vida continuará Tu experiencia es grande Eres una maestra No hay alumnos que aprender Eres una maestra No hay alumnos que aprender Tú serás siempre bella Eso es tu orgullo Tú serás siempre bella Como una turbina Tú serás siempre bella Como una turbina Tú serás siempre bella Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Que viva los que bailan Que viva Los escuchen ¿Qué pasó? Que viva los que bailan Que viva Eso Más fuerte Más fuerte Que viva el niño bautizado Que viva ¡Ay ya chae! ¡Qué bonito, qué bonito! Cambio, 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 cambio. para las patas calientes para las andriegas en el fin de semana así así yo soy solterito y sin compromiso yo vivo mi vida diga lo que diga yo soy solterito y ustedes casaditas no es cierto oh si soltero loquito de patas calientes así me bendiga por vivir mi vida soltero loquito de patas calientes así me bendiga por vivir mi vida yo ya viviré que tengo yo quiero vivir algún día moriré nada, 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 nada yo ya viviré que tengo yo quiero vivir algún día moriré nada, nada llevaré algún día moriré algún día moriré algún día moriré nada, nada, nada llevaré por eso bailen mamitas bailen o no, nada, 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 nada como si, no, nada, 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 nada para la familia Yo quiero bailar, yo quiero tomar, de lunes a viernes la misma rutina, trabajé, trabajé y siento cansado, yo soy solterito y sin compromiso, yo vivo de vida, digan lo que digan. De lunes a viernes es la misma rutina, no es cierto, trabajé, trabajé, pero fin de semana ¿qué se hace? Mucha cerveza, no es cierto. Vamos a decir gringo, mucho pir. Eso que bonito, seguimos, 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 con más música, con más musiquita cañarri. Vamos a ver esas palmitas arriba, que viva el niño bonquizado, que viva, que viva los padrinos, que viva, seguimos, paramos, seguimos, 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 seguimos. ¿Cómo dice, cómo dice maestrito? Salta, salta, saltarina, baila, baila, saltarina Salta, salta, saltarina, baila, baila, saltarina Este ritmo es pa' bailar, este ritmo es pa' gozar Este ritmo es pa' bailar, este ritmo es pa' gozar Con permisito, con permisito, maestro Tachuri Un saludito para ti Eso Así Tu llorita son la guay, mi tu llorita son la guay Tu llorita son la guay, mi tu llorita son la guay Mujerita te cuyoche pa' ribocito te llitaré Mujerita te cuyoche pa' ribocito te llitaré Salta, mamita, salta Muy bien esa pollerita Mostrando el castichanguita Así, así, así Hasta que se rompan los tacones, vea Hasta que los rompan, que se rompan los zapatos desde los caballeros Sacando el polvito del piso Salta, 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 baila, 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 salta, 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 salta Eso, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Eso, eso. Vamos a seguir bailando con las palmitas arriba. Los caballeros, vamos a ver la alegría. ¡Que viva el niño bautizado! Eso. Los que están puestos, el sombrerito, sacan ese sombrerito. ¡Y dándole esa vueltita! ¡Ay, ay, ay! Esto sí es de volver a recordar, vea. Si la poleja que baila mejor, se lleva este. El baile de mi sombrero, se baila de esta manera. El baile de mi sombrero, se baila de esta manera. Y dándole pa' mi brazo, y dándole pa' mi brazo. Y dándole a media vuelta, y dándole a la pantalla entera. Y dándole a media vuelta, y dándole a la pantalla entera. Sacando el sombrerito, se baila mejor, vea. ¡Sí! Y dándole a esa vueltita, dándole a esa vueltita. ¡Eso qué bonito! ¡Que viva el niño bautizado! ¡Que viva! ¡Que viva los que bailan! ¡Que viva! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! El baile de mi sombrero, se baila de esta manera. El baile de mi sombrero, se baila de esta manera. Y dándole pa' mi brazo, y dándole pa' mi brazo. Y dándole a media vuelta, y dándole a la pantalla entera. Y dándole a media vuelta, y dándole a la pantalla entera. ¡Ay, ya, ya! ¡Y cómo baila por Dios! ¡Así se baila! Sacando ese pantaloncito. Esa vueltita. Esa vueltita. Esa vueltita. ¡Oh, sí! Con los pañuelos, arriba. Quiero ver esos manitos, arriba. Quiero ver esos manitos. ¿Cuántos están activados? ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Eso! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, mamita! ¡Oh, sí! ¿Dónde están esos los que están tomando esa cervecita? ¡Esa jorrita, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ven, dale, dale, sombrero! ¡Ven, dale, sombrero! ¡Ven, dale, sombrero! ¡Ven, dale, sombrero! Sacando la leyvita, sacando la leyvita. Y dándole a media vuelta, y dándole a la pantalla entera. Y dándole a media vuelta, y dándole a la pantalla entera. ¡Ay, ay, ay! Si no tienes pañuelos, saquen ese billete de C-R-E-A. Con esos pañuelitos, arriba, 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 arriba. Quiero ver esa bombita, esa bombita, esa bombita, esa bombita. Quiero ver ese trencito, ese trencito. ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Así! ¿Cómo dice? ¡Sigue, sigue, no pare! ¡Sigue, sigue, no pare! ¡Sigue, sigue, no pare! ¡Así! ¡Siga bailando, sigue bailando, sigue bailando! ¿Cómo dice? ¡No, pare! ¡No, pare! ¡No, pare! ¡Eso! Eso es cambien de pasito, cambien de pasito, cambien de pasito, cambien de pasito. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ole, terito, ole! ¡Ole, terito, ole! Cuidado con los cachos Eso 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 Mueve esa pollerita Eso para que todo venga Ahí Si no hay saca una casaca Vea saca una casaca Para el grupito más grande de la noche ¿Dónde estamos? Para la familia más alegre Eso ¿Y dónde están las solteronas? Una Esas solteritas Eso Uno, dos, tres Eso ¿Y dónde están las machos alfas? Los que mandan en la casa Nadie, no es cierto Y ahora vamos a preguntar ¿Dónde están esas mujercitas que mandan en la casa? ¿Y dónde están esas mujercitas que levantan a las tres de la mañana? Te mandan a mano al bolsillo cuando el marido está borracho ¡Ay, sé, no sé, dijo! ¿Cómo dice? Estamos en las calles del Tik Tok ¿Y dónde están las tiktokeras? ¡Y no, pues, guau! ¿Qué dice? Tiquitique la pantallita, no es cierto ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Quiero el león, no es cierto Quiero esa gorrita Y ahorita nosotros, ¿qué queremos? Una chela por acá, dice Para esa chica de ojos azules, vea ¿Cómo baila? ¡Seguimos! ¡Que vive el niño bautizado! ¿Cómo dice? ¿Están cansados? ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Sí! ¡Sí! La venada, dice por acá ¡Complazca, complazca la hermana! ¡Vamos a ver! La venadita, maestro Complazca al señor O al muchachito, al joven O Ha comprometido, no sé ¡Ay, ay, ay! ¡Chíteris, chíteris! ¡Qué en la chenga, qué en la chenga, qué en la chenga! Mostrando el caspichenguita, la venadita Así, así la venadita, así La cachunita, ¿no es cierto? Pero salte, salte El que no salta es más de orina, vea ¡Vamos! Y la mujer que no salta es porque no sabe cocinar, vea ¡Eso! ¡Quíramelo! Así Así como baila en cocinar en el desierto El caballero que más baila Se lleva premio, dice, por acá Y la damita que se mueva más Se va para... Se va con los suspiros Con los soñadores de América Y la de Yapa mandamos a Mr. Mago Para duro de las blancas y de las negras Solo él lo sabe hacer A ver, el grupo más alegre ¡Samanitos arriba! Sigue, sigue, no pares Sigue, sigue, no pares Dale ¿Y dónde está ese señor cantineros? Pase de la jarita de cerveza Que brinden a los bailarines A las bailarinas Ya están desmayando por acá ¡Seguimos! ¿Qué dice Padrino? ¿Seguimos o paramos? ¡Eso! Las barbas de mi chivito ¿Para qué voy a verte? Las barbas de mi chivito ¿Para qué voy a verte? Y esa tiene que ser Esa tiene que ser La envidia de mi mujer Y esa tiene que ser Y esa tiene que ser La envidia de mi mujer La barba de mi chivito ¿Para qué voy a vender? El rabo de mi chivito ¿Para qué voy a vender? El rabo de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Y esa tiene que ser Y esa tiene que ser Escoba de mi mujer Y esa tiene que ser Y esa tiene que ser Escoba de mi mujer ¡Eso! Rabito de mi chivito Escobita para ti Pero bailen hijita Bájelen ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde estamos los solteros? La sangre de mi chivito ¿Para qué voy a vender? La sangre de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Y esa tiene que ser Y esa tiene que ser La sangre de mi mujer Y esa tiene que ser Y esa tiene que ser Pintura de mi mujer La sangre de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Esa pintura de mi chivito ¿Para qué voy a vender? El casco de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Y esa tiene que ser Eso tiene que ser Zapata de mi mujer Y esa tiene que ser Y esa tiene que ser Zapata de mi mujer ¡Eso qué bonito! ¡Brica! ¡Brica! El pisco de mi chivito ¿Para qué voy a vender? El pisco de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Y eso tiene que ser Y eso tiene que ser Labial de mi mujer Y eso tiene que ser Y eso tiene que ser Labial de mi mujer Y el pisco de mi chivito Es labial de mi mujer ¿No es cierto? ¡Oh, sí! ¡Eso qué bonito! ¡Siguimos, seguimos, 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 seguimos! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice, maestrita? ¡Ay, Ana Lucía! ¡Ay, Ana María! Si me estás queriendo Y si me estás amando ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Y cómo dice? ¡Ay, Ana Lucía! ¡Ay, Ana María! ¡Ay, Ana Lucía! ¡Ay, Ana María! Si me estás queriendo Si me estás amando Si me estás queriendo Si me estás amando Y para las Lucías Y para las Marías ¡Ay, Guayurín! ¡Ay, Chinga Grín! ¡Ay, Guayurín! ¡Ay, Chinga Grín! ¡Ay, Ana Calmantá! ¡Ay, Piruchón! ¡Ay, Ana Calmantá! ¡Ay, Piruchón! ¡Ay, yo voy a morir por otro! ¡Y no por ti, mi amor! La otra La otra Es más bonita ¿No es cierto? ¡Y para el padrino! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a sonar las palmitas! ¡Venga! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Ja, cha, cha! Para las cañarejitas Para las cañarejitas Para las ingas pequeñas ¡Eso! ¡Dónde está gente de inga, Pirco! ¡Eso! ¿A la cañarejita? ¡Ya, cha, 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 cha! A la caja y a la orejita, a la caja y a la orejita A la caja y a la orejita, a la caja y a la orejita A la caja y a la orejita, a la orejita A la caja y a la orejita, a la orejita A la caja y a la orejita, a la orejita A la caja y a la orejita, a la orejita A la caja y a la orejita, a la orejita A la caja y a la orejita, a la orejita A la caja y a la orejita, a la orejita, a la orejita A la caja y a la orejita, a la orejita, a la orejita A la orejita, a la orejita, a la orejita, a la orejita A la orejita, a la orejita, a la orejita, a la orejita A la orejita, a la orejita, a la orejita A la orejita, a la orejita, a la orejita, a la orejita A la orejita, a la orejita, a la orejita, a la orejita A la orejita, a la orejita, a la orejita, a la orejita Esos lindos ojitos azules No me vaya a olvidar ¡Casa! ¡Casa! Ya sé qué manitos, seguimos, seguimos ¿Cuántos quieren seguir bailando con los soñadores de América? Y esas manitas arriba, esas manitas arriba Y quiero ver a todos, a todos con las manos arriba, a todos A todos, a todos con las manos, manos arriba, con las manos, manos arriba ¡Eso! A todos, a todos, a los que no alzan manos porque son aburridos, ¿no es cierto? ¡Eso! ¡Y viva los que bailan! Y para los que no bailan también ¡Eso! Y para los aburridos ¡Eso! ¡Suena! ¡Suena! Lloro por quererte y por amarte ¡Eso! 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 Muchas gracias